Un momentito de calma, por favor Como si no, 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 no Dice que no comeremos música Si dice que somos unos locos Dice que no ganemos música Si dice que no tenemos estudios Dice que nos hace falta Mándanos más dinero Lo que pido No, 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 no Dice que no tenemos estudios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!